Música Otras las personas desde Canarias para el mundo, otro programa especial con uno de los grupos baladrinos que más nos enseñan en los últimos años a amar la Tierra y a volver a ella. Estamos hablando con la gente de Azdecoa, con Emiliano en particular. Buenas. Muy buenas, Manolo. Y demás compas que puedan escuchar. Que esperemos. Eso también, eso también. Bien. Emiliano, por situar, estáis Azdecoa en Salamanca, contexto, un poquito de por lo menos cómo se llega aquí del franquismo para acá en el territorio vuestro y en ese barrio de Buenos Aires. Enmárcanos un poco. A ver, el núcleo fundamental sobre el cual caminamos está en el barrio de Buenos Aires. El barrio de Buenos Aires está construido con aquellos planteamientos de barrios que se plantean barrios con una urbanización social muy pequeñita, que en el principio de los años 80 intentan ser una respuesta a la problemática que se inician en los barrios, de la respuesta a la problemática de la gente que viene del mundo obrero, que viene de la exclusión, que viene del empobrecimiento. Y bueno, pues el hecho de tener una vivienda podía ser una herramienta importante. Pero detrás de eso se esconde otro problema mucho más serio, y en concreto el del barrio de Buenos Aires. Y es que el barrio al final es un espacio en el cual se aglutina dos situaciones que en aquel momento en Salamanca son necesarios afrontar. Una, se ha optado por ser Salamanca capital, capital donde los recursos y donde el ser historia viva pues comienza a ser una Salamanca histórica, patrimonio de la humanidad, y para eso es necesario que todo el casco histórico pueda ser renovado y pueda ser transformado. Desde ahí muchas familias necesitan ser reubicadas en otros lugares de la ciudad, y uno de ellos es el barrio de Buenos Aires. Es un barrio muy pequeñito, somos apenas en aquel momento aproximadamente unas 350 familias, pero de las 350 familias, con el paso del tiempo, al final 1.500 personas, al final, por ejemplo, en el momento actual somos apenas unas 700 personas, es decir, que estamos hablando de 170 familias aproximadamente. Esta evolución y este proceso del barrio de Buenos Aires lleva a que se convierta y se genere en él un gueto importante como consecuencia de una de las actividades que se sitúa también en aquellos años en estos barrios que vienen de la limpieza del centro histórico de la ciudad. Entonces, el narcotráfico se convierte en una actividad que genera un gueto importante. Ese gueto es un gueto gitano, como podía ser un gueto rumano, como podía ser un gueto con otro colectivo de esta sociedad. Eso ha hecho que el barrio vaya perdiendo muchísimas energías, vaya perdiendo muchísimas posibilidades y de ahí que en estos momentos estamos pues el 50% de la población posible en este mismo barrio. Los servicios no han crecido, sino al contrario, y la relación entre el barrio se ha convertido en una relación muy limitada, de tal forma que son barrios, como tantos, de tantas ciudades que no tienen perspectivas de futuro, son barrios que en una mirada atrás, evidentemente, y sobre todo en una mirada en una perspectiva de futuro, pero mirando atrás, para nada han servido como espacio de convivencia, como espacio de estar, sino que son otra cosa completamente distinta, de tal manera que en ella no hay ningún futuro. Bien, este barrio, en el cual nos situamos algunas de las personas, en concreto los colectivos de COVA, en el principio de los años 90, pues hemos ido generando una serie de iniciativas, hemos ido generando una dinámica, hemos ido generando una serie de posibilidades que la vida misma que el barrio ha tenido y las dificultades que el propio barrio ha tenido, pues yo creo que de alguna forma hemos podido plantear otras iniciativas que son las que desde un barrio sin futuro generan posibilidades de futuro para otras personas. Y me refiero a lo siguiente, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente en la calle, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente en la cárcel, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente, desde una necesidad detectada en todos estos colectivos, en los pueblos del mundo rural, en contacto con la tierra. De tal manera que la tierra, la cárcel, la calle y el propio barrio ha generado una dinámica de actividades y ha generado una dinámica de iniciativas que nos lleva hasta el momento actual en el cual nos encontramos. Por lo tanto, toda esta historia de muchos años, de veintitantos, treinta años, ha generado una cantidad de posibilidades y una cantidad de iniciativas que yo creo que hoy, con mucha esperanza, tenemos en nuestras manos, a pesar de un momento tan difícil como el que estamos viviendo de la pandemia. Emiliano, haciendo este recorrido, una… recordaba también como 70, 80 en aquellas décadas, y posteriormente se ponía el centro en un esquema de lucha social que era, llamemos entre, bueno, síntesis, especie de frente popular social, con una asociación de vecinas, una asociación de mujeres, unas jóvenes organizadas y una gente mayor. El barrio era como un núcleo que posibilitaba cuestionar lo establecido, ¿no? Claro, se venía el fascismo, y eso quedó ahí emprendado. Y aún hoy sectores humanistas se creen y piensan que los sujetos, las personas sujetos de cambio, de transformación de la sociedad, están ahí, en estos barrios de no vida, ¿no?, que llegabas tú y a plantear. Como una persona como tú, como otras muchas, ¿no?, que hemos vivido este proceso, proceso, ¿qué podemos decir a estas compañeras humanistas para que entiendan que ahí no está en sí mismo la solución, digamos? Es decir, la solución no está en los propios barrios, pero porque los propios barrios ya ni son los espacios de convivencia que de alguna manera aspirábamos en algún momento, y bueno, otros se plantearon que fueran de manera equivocada. Evidentemente, al final, detrás de los planteamientos institucionales, de muchos planteamientos vecinales, yo creo que de manera equivocada, evidentemente, se buscaban espacios donde la exclusión y la marginación nunca pueden ser un espacio de convivencia, nunca pueden ser un espacio de humanización, nunca pueden ser un espacio de recuperación de vidas, ¿no? Es decir, siempre serán espacios de exclusión. Es decir, el barrio de Buenos Aires, al final, es un libro abierto que hemos venido leyendo, que hemos venido aprendiendo a lo largo de muchos años, ¿no? Es decir, no nos extrañamos de lo que ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años. Y yo creo que teniendo esa lección aprendida, lo que hemos sido capaces es de relacionar el barrio con otras realidades, ¿no? Y con otras realidades donde sí hay posibilidades de generar vida y donde sí hay posibilidades de apoyarnos para generar iniciativas que puedan tener futuro. Y es ahí donde nos encontramos. Porque, evidentemente, el barrio tiene mucho que ver con lo que pasa en las calles de otros barrios de Salamanca y tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de la criminalización de las cárceles, pero tiene mucho que ver con lo que sucede y acontece en muchos de los pueblos del medio rural. ¿Por qué? Pues porque hay algo que atraviesa la realidad de los barrios, de la calle y de la cárcel. Y es que los derechos sociales fundamentales de estas personas han sido absolutamente ninguneados y han sido expoliados. Es decir, cuando esos derechos han sido expoliados, por ejemplo, en el derecho de poder acceder a la alimentación. Y eso ha sucedido también en el medio rural, en cuanto a que quienes producían alimentos han sido también excluidos de esta cadena. El poder conectar todas estas realidades y podernos plantear, como nos hemos planteado, bueno, si el medio rural producía alimentos, ¿por qué no puede seguir siendo un espacio de producción de alimentos? Si estas familias que están en el medio urbano no acceden a la alimentación, o estas familias que están en la calle que no acceden a los derechos fundamentales, o estas familias que están en la cárcel y que no han podido tener el apoyo, ¿por qué no poner una interrelación, un tejido de apoyo entre todos estos espacios para generar vida? Y ahí es donde nos hemos encontrado, pues, de alguna manera, una serie de colectivos, cinco colectivos en concreto, hoy ya podemos hablar de seis, que trabajamos en red poniendo en relación todas estas realidades. Evidentemente, es otra perspectiva, evidentemente es otra manera de entender lo que es el barrio, lo que es la calle, lo que es la cárcel, lo que es el medio rural. Claro, escuchándote y, bueno, y escuchándose en general a la gente de Aztecobar, siempre recuerdo este juego de estos tres espacios, ¿no?, cómo hacéis las flechas, cómo los vinculáis, pero por sintetizar, sería como urgente y necesario que estos barrios de no vida se vinculen a espacios de posibilidad de vida y contemos con esas personas que ya las han tirado a la papelera de la papelera social. Así vincularíamos eso que tú describes de cárcel, medio rural, barrio. Sí, pero, Manolo, pero teniendo en cuenta una cosa, el medio rural también ha entrado en esta misma categoría de no vida. También el medio rural. Es decir, pero, vamos a ver, la gente que sale de la cárcel, por ejemplo, que es un espacio de no vida, pero con esas personas, acompañando a esas personas, nuestra experiencia es que hay vida. Y nuestra experiencia es que la gente de la calle, cuando acompañas y cuando hay dinámica comunitaria y cuando hay referencia comunitaria, ahí puede haber vida. Y que cuando estos barrios somos capaces de plantear en ellos iniciativas de referencia comunitaria también, de derechos sociales, ahí puede haber vida. Y que cuando nos instalamos en el medio rural y volvemos otra vez al contacto con la tierra, ahí puede haber vida porque hay alimentación. Es decir, si todo esto lo relacionamos, porque al final estamos hablando de espacios que a nadie les ha interesado, y menos a este sistema socioeconómico en el cual nos encontramos, y a muchos de los colectivos con los cuales hemos trabajado. Yo creo que nuestro gran acierto ha sido, pues de alguna manera, encontrarnos con esta posibilidad de interrelacionar realidades que otros han excluido, que otros han expoliado, que otros han marginado. Y nosotros, ante justo la situación contraria, es decir, de rebelarnos para no agachar la cabeza, ¿cómo que? Pero si la tierra es la que nos ha dado los alimentos, ¿cómo es posible que hoy el medio rural sea un espacio de no vida? No, no, si es que siempre fue un espacio de vida. ¿Cómo puede ser que personas que están en la cárcel y que salen de la cárcel, ¿cómo puede ser que personas que están en la calle, ¿cómo puede ser que que espacios de barrios no puedan ser lugares donde pongamos energías para salir adelante porque hay seres humanos, porque hay personas, porque hay estructuras, porque hay organización, ¿cómo es posible que ahí no pueda haber vida? Bueno, pues, en ese pensamiento, en ese debate, en ese diálogo, han surgido las iniciativas que estamos llevando adelante. volviendo a esa síntesis para seguir y para avanzar, parece que habéis apostado por la relación, por la convivencia, así de simple, pero así de profundo, porque en un momento donde lo que se priorita es la intervención, dígase de unas para con otras, dígase el servicio, la atención y la profesionalización y en cierta medida la distancia, claro, eso dificulta, porque no es lo mismo convivir, relacionarse y desde ahí articular esos cruces que son frases pero son más complicados a limitarte a estar toda la vida interviniendo en un territorio. Claro, tú fíjate lo que significa poner en relación personas, poner en relación estructuras, poner en relación derechos y poner en relación realidades tan fundamentales como es dar respuesta a la comida. dar respuesta a la vida de muchas personas que nunca se les tuvieron en cuenta. A mí me parece que cuando tú pones en relación todo esto, esto es una explosión de energía y es una explosión de vida que en la cual nosotros nos encontramos. O sea, ¿cómo es posible que en este tiempo de pandemia nosotros antes, al contrario, de dar pasos atrás, se nos haya presentado por delante una auténtica explosión de posibilidades? Porque todas estas relaciones que no son palabras sino que son realidades concretas nos han llevado a ello. Claro, muchas que embaladren estos 15 años de contar con vuestros afectos, relaciones, proyectos, impulsos, hemos ido viendo, se acuerda, yo me acuerdo, recuerdo, aquelas de COVA que en su momento ponía mucho énfasis en ganar mercado a la economía social, ¿no? Y eso no es fácil, Emiliano, ¿no? Claro, pero así surgió, por ejemplo, algo nuevo, la empresa de Catering, ¿no? O así surgieron algunas otras iniciativas que se han ido al carajo, ¿no? Y hoy me parece además que se han ido para bien, ¿eh? Pero hemos tenido que mirar de otra manera, a nosotros no ha sido el Catering quien nos ha dado el apoyo para descubrir, no, 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 nos ha dado cuando hemos entrado en contacto con la realidad del mundo rural y entramos, claro, ¿en qué momento entramos nosotros de manera efectiva en la realidad relacionándonos con la realidad del medio rural años 2008, 2009, 2010? Es decir, aquella crisis para nosotros supuso un paso importantísimo para nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, supuso un paso importantísimo de algo tan sencillo como lo siguiente, hay familias que están en situación precaria, es necesario es necesario separarnos de esa bolsa de alimentos, separarnos de ese asistencialismo en el cual podíamos caer y durante una serie de meses pudimos, pero eso nos llevó a decir, si no queremos este asistencialismo y si no queremos esta esta endogamia en la que podemos caer de intentar solucionar nuestras cosas y nuestros problemas, pues, todo eso nos llevó a decir, mira, el medio rural, porque ya le conocíamos, está con un montón de posibilidades, hay gente que nos deja tierras, hay gente que nos deja espacios para poder llevar a cabo y desarrollar iniciativas, porque en lugar de coger la bolsa no cogemos la azada y nos vamos a la tierra, porque eso que producimos además no lo ponemos en relación con ese alimento que estamos posibilitando a través del catering y ahí fue donde nos dimos cuenta que nuestra tarea y nuestro trabajo tenía que ir por otros derroteros que no era solamente la economía social, sino que tenía muchísimas más interrelaciones que la propia economía social, que es el momento en el cual nos encontramos hoy. Pues, yo creo que merece la pena escuchar un poquito de esa muchísima música que te encanta, a ti, a nosotras también, y retomamos. volvemos Emiliano a Azdecova y habíamos llegado a la situación 2008, 2010 y como de costumbre, la vida nos coloca las circunstancias, creíamos en un caminito y de repente aparecen piedras y aparecen otros caminos, ¿no? y hablabas de una oportunidad, o sea, el reventón del 8 y del 10 os abre decir, oye, esto de los bancos de alimentos en pequeñito y a nuestra manera tampoco nos gusta, porque, ¿qué hay detrás de los bancos de alimentos y de esa dinámica de solo dar alimentos? Detrás de los bancos de alimentos lo que hay es evidentemente no es más que un eslabón de la gran cadena de la agroindustria, ¿no? La agroindustria es el gran enemigo del medio rural, el gran enemigo del despoblamiento del medio rural, es el gran enemigo del hambre en el mundo, es el gran enemigo del que muchas personas, muchos colectivos y muchas familias no tengan acceso a la alimentación, ¿por qué? Porque al final la alimentación ya no es una respuesta a las necesidades humanas, sino que la alimentación se convierte en un negocio para unos cuantos de esta humanidad tan grande en la cual nos encontramos y los bancos de alimentos son un pequeño eslabón, un pequeño eslabón, que evidentemente ¿quién están en torno a los alimentos? Las grandes superficies, son los grandes grupos económicos, son las grandes cadenas, los grandes lobbies que están controlando la alimentación para hacer de ella como se ha hecho de la vivienda, como se ha hecho de otras necesidades tan fundamentales, los fármacos, el tema de la salud, bueno, al final son todos ellos elementos que se convierten en realidades de negocio para el propio capital, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que los bancos de alimentos acabamos de experimentar ahora mismo, después lo puedo contar, pero mañana mismo vamos a tener un hecho que nos ha costado vencerle, pero no han tenido más remedio que someterse a aquello que nosotros creíamos que teníamos que hacer. Es decir, decir no a los bancos de alimentos es decir sí a otra manera de hacer y a otra manera de realizar las cosas. No basta decir no al banco de alimentos, no basta, no basta, hay que denunciarlo, es verdad, pero hay que decir sí a las alternativas y hay muchas alternativas en relación con la alimentación que evidentemente hacen frente a esta realidad de los bancos de alimentos. Fijaros que el FEOGA como organización que controla la alimentación más cercana en lo que es la Unión Europea al final toda la alimentación o una parte muy importante que utilizan los bancos de alimentos son precisamente alimentos que vienen de controlar el precio del mercado y que son excedentes y esos excedentes al final el mismo mercado los entrega por otra parte de manera caritativa entre comillas y de manera es decir eso no se puede permitir y contra eso hay que rebelarse. por eso el hecho de poder ir a poder hacer frente como nosotros hemos podido hacerlo a entrar directamente y decir no para nosotros quien produce el alimento no son los grandes grupos y los grandes lobbies es la propia tierra vamos a trabajar la propia tierra y además esa tierra que está abandonada como consecuencia de estas políticas agrícolas en concreto de la PAC en la Unión Europea pues vamos a ver cómo somos capaces de tomar esas tierras y esa fue la apuesta que hicimos en el año 2010 al año 2011 y el año 2012 y seguimos haciendo ¿para qué? no solamente para trabajar la tierra sino para intentar desde ahí dar respuesta a ya una iniciativa en la cual el derecho a la alimentación nos pedía replantear de otra manera como era el catering que teníamos en el medio rural que tenemos en el medio urbano desde hace algunos años más claro porque estamos hablando para bien y hay que ubicarlo de una provincia que siempre soléis decir ¿no? un territorio que diariamente se van tres personas de ese territorio yo recuerdo muchas de vuestras charlas y exposiciones que era un dato así que me dejaba medio perpleja o sea porque ya no es mucha la población de vuestra provincia y tres por día son muchas que se van claro claro pero no solamente eso es decir la pérdida de servicios la pérdida de derechos es decir porque en una parte pierdes personas pero por otra parte estás perdiendo derechos porque el propio sistema es así o sea Salamanca capital y provincia tiene 250.000 260.000 60.000 habitantes ¿no? estamos perdiendo esa población y muchísimo y muchísimo más ¿no? es decir pero no importa no importa porque al final la opción está muy clara es una opción de que los derechos de las personas estén asentados en el negocio del capital es decir entonces el negocio en la vivienda el negocio en la alimentación el negocio en la salud el negocio en la educación bueno esta es nuestra realidad y esto es lo que hay yo siempre digo en el medio rural hemos perdido la batalla educativa estamos perdiendo ahora mismo la batalla sanitaria hemos perdido la batalla de la alimentación no será el momento de decir perdámonos no buscando alternativa no queremos ser alternativa de nada pero sí perdámonos en esa realidad para que a nosotros mismos podamos decirnos y a nosotras mismas el mundo rural es posible que sea el espacio más esperanzador para todo aquello que en el medio rural sí que se le ha negado futuro claro y llega el 12 el 13 empezáis a acumular gente que os cede tierra digo cede luego lo explicas empiezas a también plantear bueno sí tierra sí pero cómo o sea de cualquier forma con abonos con agroquímicos cómo va la cosa y de repente también dices bueno y todo esto que producimos que hacemos nos lo comemos buscáis hasta quien os ceda un sitio donde comprar esa máquina que me asombra ese es el salto hacia los últimos cinco años no sé el gran salto de los años de los años de los años 2010 2009 2011 nos lo da la propia tierra es decir producimos alimentos en tierras que se nos ha cedido y que se nos han cedido en gratuidad pues porque son tierras que están están baldías son tierras que no se trabajan y los mismos propietarios las personas propietarias dicen ahí las tenéis trabajarlas por nuestra parte no queremos ningún documento de compromiso lo único que queremos es que se nos cedan y nos comprometemos a devolverlas y en algún momento estas mismas personas como nos ha pasado con alguna nos las vuelven a pedir ¿cómo podemos trabajar estas tierras? evidentemente el trabajo de estas tierras no pueden ser trabajarlas en las mismas claves que trabaja la agroindustria por lo tanto tenemos que volver al contacto con la tierra intentando que ella sea un elemento importante de respeto a las personas de respeto al medio ambiente y ahí siempre nos pareció clave lo que significa la soberanía alimentaria y es la soberanía alimentaria que nos ha guiado a lo largo de todo este tiempo sobre todo en esos dos pilares respeto a las personas y respeto al medio ambiente por lo tanto nada de agroquímicos por lo tanto nada que pueda suponer que produzcamos fuera de lo que en muchos momentos ha supuesto la tierra y que hemos ido también aprendiendo de escuchar a personas mayores del propio medio rural que en su momento también trabajaron la propia tierra bien pues en esa dinámica empezamos con 4.000 metros cuadrados hemos llegado a tener hasta 8 hectáreas en estos momentos estamos en torno a las 7 a las 7 hectáreas de terreno porque en este intermedio hemos tenido una iniciativa o hemos tenido una experiencia que no nos ha salido nada bien pero fuimos conscientes de ello una iniciativa donde nos sirvió para experimentar pues una uno de los elementos importantes estamos en Castilla Castilla es muy dura en el invierno entonces cómo podemos producir no solamente en tiempo de primavera o en tiempo de verano sino que también podemos producir en otros tiempos con pequeños pequeños invernaderos entonces no teníamos recursos para ello alquilamos un invernadero y durante 2-3 años hemos tenido un invernadero que repito no ha sido satisfactorio para nosotros y para nosotras la tarea que hemos tenido pero sí nos ha servido para aprender que esa herramienta de la agricultura que nosotros queremos nos ha llevado a que en estos momentos estamos en la disponibilidad de ampliar nuestro trabajo pero con un invernadero de nuestra propiedad un invernadero nuestro un invernadero que podemos montar con nuestros propios recursos y los propios recursos que la sociedad pues de un lado o de otro de iniciativas públicas o de iniciativas privadas ha puesto en nuestras manos evidentemente nos dábamos cuenta y nos hemos ido dando cuenta de una cosa es que producíamos y producíamos alimentos y producíamos además en excedente entonces ¿cómo hacer con esos productos en excedente que ni siquiera ya llevándolos al catering era suficiente en los tiempos de mayor producción? pues vamos a transformar esos propios productos y además transformarlos en las mismas claves en las que estábamos trabajando la tierra ¿pero dónde? bueno pues vamos a ver qué tiene el medio rural que en estos momentos está dejado abandonado bueno pues encontramos una casa donde pues pusimos en marcha una iniciativa de un centro de transformación de productos de la huerta ese centro de transformación de productos de la huerta nos ha servido para que en los momentos sobre todo de mayor producción poder ir transformando esos productos y poderlos ofrecer ya no solamente al propio catering tanto el del medio rural como el del medio urbano sino también a una red entre productores y consumidoras productoras y consumidoras que hemos puesto en marcha en relación entre el medio rural y el medio urbano con un único objetivo de que la experiencia que nosotros y nosotras estábamos viviendo la pudiéramos contrastar y la pudiéramos compartir con otras personas no solamente en el hecho de pues consumir productos sanos sino en el hecho de que el trabajo con otros productos que no fuera solamente los productos de la huerta pudiéramos generar una dinámica en red que nos posibilitara pues un futuro más esperanzador en todas estas cosas en esa dinámica es en la que estamos en la que estamos trabajando incluso mucho más y podemos hablar de ello creciendo de manera muy fuerte en estos momentos y ya tenemos este as de covas que luego ya hablaremos de futuro habrá que hacer un parón en algún momento y y una piensa ¿por qué otras se enganchan se pegan a repetir aquello que aprendieron y les da susto aceptar pues ya no vale la intervención ya no vale el servicio voy a hacer algo tan tan antipatriarcal como cuidar la vida como abordar las relaciones pero claro esto no es fácil esto como lo habéis conseguido porque intuye una que no es que haya una mina especial ahí un aire que os aflora el coco ¿no? o sea habréis salido de ahí habréis visto os habréis contaminado habréis generado relaciones fuera de ahí ¿no? vamos a ver hay como una serie de pilares que nosotros a lo largo de todos de este tiempo hemos ido viendo que eran los pilares fundamentales sobre los cuales teníamos que sostener lo que estábamos haciendo y las perspectivas de futuro que íbamos descubriendo una de ellas es la red nosotros hemos aprendido muchísimo de estar en CAS de estar en Baladre hemos aprendido muchísimo de estar en relación con otros colectivos hemos aprendido muchísimo de tener relación con ayuntamientos hemos aprendido muchísimo de tener relación con distintos colectivos privados públicos de tener relación con muchísimas instituciones me parece que ese ha sido un elemento fundamental aprender aprender y de tal manera que todo lo que hemos aprendido para nosotros y nosotras hemos aprendido con ayuntamientos con entidades de todo tipo hemos aprendido con asociaciones hemos aprendido con tantísima gente tantas cosas hemos aprendido con tantos colectivos tantísimas cosas que probablemente este sea un momento para deciros a muchas de las personas que habéis estado en relación con nosotros gracias gracias porque nada de lo que nosotros tenemos nada de lo que nosotras hemos ido descubriendo ha sido parte solamente de nuestras vidas sino también de las vidas de mucha gente con las cuales nos relacionamos no podemos olvidar una cosa mirar nosotras diariamente en este momento más de mil personas nos relacionamos desde los cinco colectivos que estamos trabajando en red y eso es importantísimo gracias a esos colectivos gracias a esas personas y gracias a esas gentes pero junto a eso ha habido otro elemento siempre en todo el proceso las personas han tenido un protagonismo fundamental y dentro de estas personas aquellos colectivos que nos hemos acompañado perdón aquellas personas que nos hemos acompañado desde realidades donde su vida por distintas circunstancias ha estado más excluida más empobrecida en una situación más difícil y con mayores dificultades es decir cuando bueno por los colectivos con los cuales estamos estamos hablando de personas mayores fijaros lo que ha pasado ahora mismo en este tema de la pandemia es decir ¿quiénes son los grandes perdedores? pues más de 30.000 personas que han muerto como consecuencia de ese interés económico que han supuesto la puesta en marcha de tantas y tantas residencias contra las cuales nosotros mismos tal como se han planteado pues hemos estado hemos estado absolutamente en contra la gran mayoría de las más de 100 personas que en estos momentos tienen posibilidades no sólo de trabajo sino de empleo pues esas personas son mujeres y son mujeres muchas de ellas del medio rural personas ahora mismo en el espacio nuestro de acogida hay 31 personas que vienen de la calle que vienen de la cárcel con una media de edad de casi 50 años con personas que que perspectivas de vida y de futuro ellos y ellas han sido y están siendo y seguirán siendo las protagonistas de todo este proceso evidentemente y repito no son palabras son realidades concretas que desde luego nos han dado sin duda alguna la perspectiva de futuro esperanzador en el cual en estos momentos nos encontramos antes de pasar a descansar un poco tanta información resumo tenemos tenemos algo nuevo con un montón de ese catering que es la palabrita que hace alimentos para cantidad de personas en el medio rural uno y en el urbano otro hay dos caterings hay una pequeña residencia espacio de convivencia y visitas a domicilio en el medio rural para personas mayores o necesitadas o bueno dependientes y demás tenemos además ese centro de transformación con unas mujeres elaborando y transformando los excedentes tenemos unas aproximadamente 15 personas conviviendo en dos pisos más el espacio vuestro de las de costo esto de la red de alimentos ese día que se transforma en local donde llegan de otros sitios y donde hacéis el intercambio y la gestión de todo ello y si no me equivoco eso da pie a seis grupos que trabajáis que son si los distintos grupos son es decir el núcleo fundamental desde el cual partimos es ASDECOVA la asociación del propio barrio evidentemente detrás de la asociación hay cuatro colectivos importantes uno es la asociación vecinal otro es la asociación de mayores la asociación de mujeres y la propia parroquia está desde ASDECOVA surge algo nuevo que es la empresa de inserción la empresa de economía social que gestiona el propio catering en el medio rural está ADECASAL que es la asociación detrás de la cual están fundamentalmente ayuntamientos alguna alguna empresa y algunas personas que a título personal estamos ahí también trabajando es ADECASAL hasta ahora ha gestionado el catering en estos momentos ya ha creado una nueva empresa para la gestión del propio catering esta empresa de inserción que se que se llama Terra Vita Rural Terra Vita Rural es la que de alguna manera va a intentar dar respuesta al engranaje económico que todo esto que todo esto supone está también escuelas campesinas que es una iniciativa sobre todo en el ámbito en el ámbito cultural y está todos servicios múltiples que es también la empresa de economía social que da respuesta a todo el tema de la tierra del trabajo de la tierra y del centro de transformación pues tomamos aire Miriano un poco de música y volvemos y aquí estamos de nuevo Emiliano Azdecova un especial que le teníamos muchas ganas porque ahora toca eso que le llaman el futuro que dicen que es el presente o sea viene la pandemia manda a parar todo mucha gente por primera vez llega a reflexiones de las que hemos estado aquí charlando estos casi 40 minutos la importancia de los alimentos de la tierra de las relaciones de los cuidados lo más básico y sobre todo las mujeres porque una piensa en Azdecova Azdecasal en vuestros grupos y piensa en mujeres o sea y llego a darle vuelta a decir porque ellas son más constantes porque ellas al final apuestan más o sea es una pregunta que una se hace ¿no? o sea ¿vosotras qué pensáis cuando analizáis vuestro desarrollo y el momento? Mira nosotros no hemos parado con la pandemia no hemos parado ni nosotros ni nosotros ni ninguno de los colectivos al revés se ha multiplicado pero dentro de las energías que este tiempo de la pandemia hemos puesto de manera muy especial es son sido las energías de reflexionar sobre todo dos cosas una esta que tú estás planteando ahora precisamente ¿por qué el colectivo de las mujeres protagoniza pero no en un 50% en un 80% de la dinámica de todos estos colectivos? esta es la realidad hasta no hemos encontrado respuesta Manolo no lo hemos encontrado lo que sí que lo contemplamos es la realidad nosotros a veces más que reflexiones teóricas lo que decimos esto es lo que hay esta es nuestra vida esto es lo que nos está pasando nos parece interesante nos parece agradable nos parece que además tienen que ir por aquí las cosas pues mira sigámosla sigamos planteándolas y sigamos cuidándolas porque realmente merece la pena esta es una de las reflexiones que hemos hecho pero junto a esto otra reflexión las energías de todas estas personas que ahí estamos en estos momentos están confluyendo con tanta fuerza que hay cuatro grandes campos abiertos llenos de esperanza en los cuales ya estamos implicados y desde luego en una perspectiva de futuro de lo que de cómo se nos presenta el año 2021 va a ser no sin esfuerzo con un gran esfuerzo pues una parte muy importante de todo lo que a nivel personal y a nivel colectivo llevamos vayamos llevando pero fíjate si entrelazamos que el protagonismo de la mujer es fundamental y a la vez que el protagonismo que genera esperanza y posibilidades lo tenemos ante nuestros ojos porque la vida es posible en muchos en muchos de los ámbitos en los cuales estamos trabajando eso ya en estos momentos nos pone pues con una apertura de ojos y con una disposición de manos verdaderamente increíble claro y dice una porque esta gente en estos enredos estos viajes estas relaciones estas redes llega un momento y te insisten siempre y dice nosotras centramos nuestra actividad en trabajo en apoyo y en cuidados el empleo a veces lo usamos pero diferenciáis y cada vez más ¿no? eso también es una diferencia como diferenciamos cada vez más derechos sociales y servicios sociales para nosotros y nosotras ya el tema de servicios sociales nos suena mal nos suena mal nuestro punto de partida nuestro punto de llegada y nuestro apoyo en el camino son los derechos sociales no hay otra no hay otra perspectiva pero como no hay otra perspectiva fundamental para caminar trabajo 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 que en algún momento se transforma en empleo es que es posible es que es posible es que es posible y que además recupera las vidas pero las primeras las nuestras o sea no solamente la gente que acompañamos porque un día estuvieron en la cárcel sino yo mi propia vida o sea donde está encontrando sentido mi propia vida si no es en este camino si no es en que también tengo obligación de coger la azada porque la azada es y en ella está mi propia esperanza a mí me parece que todas estas reflexiones nos han servido en este tiempo de pandemia fíjate que o fijaros durante este estos meses que ya son son muchos demasiados ¿no? donde la gente se ha encerrado nosotros y nosotras nunca hemos dado un paso atrás para encerrarnos nunca nunca hemos tenido la mayor de las de las preocupaciones porque las cosas no solo en nosotros y en nosotras sino que sobre todo ha estado en decir ¿cómo dar una mejor respuesta si cabe todavía a estas personas? nos han venido gente de la cárcel que hay que decirlo o sea nadie quería tenemos algunos casos verdaderamente impresionantes durante este tiempo de pandemia ¿cómo podíamos decir que no? ¿porque estamos cerrados? si hemos dicho siempre que nuestras puertas que la puerta de nuestras casas y de nuestros pisos que nuestra tierra está abierta ¿cómo vamos a decir que no en este momento? entonces todo eso ha sido sin duda alguna una suerte poderlo reflexionar poderlo compartir no solamente quienes asumimos pues a lo mejor ciertas tareas más de coordinación sino todas aquellas personas que junto a nosotros es que hemos vivido experiencias muy 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 interesantes muy vivas para nosotros sin duda alguna ha sido un tiempo lleno de de gozo y lleno de vida lo tenemos que decir así es una suerte pues no lo sé es pues no lo sé a veces dicen es que es un milagro no el milagro hay que hacerlo el milagro no no surge de la noche a la mañana probablemente que estábamos en un momento donde todo esto lo podíamos hacer y bueno vale pero ahí estamos Emiliano en este hacer y estar hay algo que siempre está muy oculto y es la cárcel es muy has dejado varias frases lo has dicho por activa por pasiva vas de cova y la cárcel es todo una como es el medio rural y como es ese barrio ¿no? o sea y como tú muy bien decías gente salía ahora de las cárcel y nadie los quería y terminan ahí y y y qué complejo ¿no? o sea que una persona 30 años después de estar en una cárcel es capaz alguna que las he conocido y compartido hay días con vosotras y dice ostras es que yo ya creí que se me había terminado la vida ¿no? o sea y sobre todo fíjate en el momento actual donde la gran mayoría de las personas que están en la cárcel es verdad que en las cárceles hay muchas menos personas que hace 15 años es verdad pero sin embargo la realidad de exclusión y la realidad de empobrecimiento es mucho más dura porque ¿quiénes van quedando en las cárceles? una gran mayoría enfermos enfermos crónicos enfermos con personas con enfermedades mentales donde su salud ya no tiene ninguna perspectiva de futuro y si su salud no tiene ninguna perspectiva de futuro su vida menos todavía ¿no? pues porque la salud y la vida van tan unidas entonces estamos llenando nuestras cárceles en este sentido de personas que ya no cuentan para nada no cuentan en sus derechos no cuentan bueno en el acompañamiento que esta misma sociedad o sea van a convertir en 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 basureros de de personas que se les mantiene termina la cárcel salen vuelven a mí me parece que el momento este es tremendo porque el problema no es un problema de la gran mayoría de las personas en este momento el prioritario pues el comer cada día no no es que es el ser cada día el ser cada día no el sostenerse cada día sino el ser como persona ¿por qué? pues porque en nuestra sociedad tenemos un buen puñado de gente que no les hacemos caso no tenemos los profesionales tampoco que en estos momentos ni los grupos ni los colectivos ni la dinámica que acierte para dar respuesta a todas a todas estas personas sobre todo porque tampoco se cuenta con ellos por eso y con ellas por eso para nosotros por ejemplo es fundamental personas que están en la cárcel aún padeciendo un problema de enfermedad mental y eso genera un problema de ser en esas personas deben tener un hueco en estos grupos de referencia como pueden ser los nuestros no se les puede encerrar una vez más en centros de de enfermedad mental en 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 espacios no no tienen que venir a la propia sociedad para que la propia sociedad a través de estos espacios comunitarios donde estamos personas de todo tipo personas que hemos tenido más posibilidades en la vida personas que han tenido pues más dificultades en la vida juntos y juntas nos acompañemos para que con todos los derechos fundamentales podamos salir adelante y recuperar nuestras propias vidas ¿no? y parece que esto es un reto importantísimo y junto a la cárcel esto tiene que ser siempre una provocación y llegó la revis y llegó la revis que la renta básica de las iguales como una herramienta más la asumís la habéis dado vueltas os habéis formado generáis dinámica allá donde estéis con ella para nosotros la revis tiene en estos momentos tres elementos fundamentales uno la tierra para nosotros es un elemento muy importante la tierra es comunitaria la tierra es trabajo la tierra es esfuerzo la tierra es producción la tierra es por lo tanto un elemento fundamental de generación de vida segundo la dinámica comunitaria y en la dinámica comunitaria pues unas veces hay una pequeña ayuda económica otras veces hay una posibilidad de trabajo otras veces no hay nada pero la comunidad tiene que ponerlo para que todo el mundo tenga ese mínimo incluso ya no solamente para poder sino para poder dar respuesta a que oye que tengo deteriorada la dentadura porque vengo del mundo de la droga oye y tengo que dar respuesta a mis necesidades personales oye tengo que dar respuesta pues porque necesito ropa o tengo que dar respuesta porque quiero tomar un café bueno porque eso desde un grupo se pueda dar respuesta y se pueda posibilitar esa respuesta y tercero aprovechar los recursos de la propia sociedad públicos y privados públicos y privados aprovechar nosotros y nosotras tenemos excepciones tenemos líneas rojas no a los bancos de alimentos pues no a los bancos de alimentos no a ciertos a ciertas instituciones y a ciertos grupos por muchas cantidades económicas que te puedan ofrecer vale pero yo también formo parte de este estado en el cual tenemos tantísimos recursos también nosotros y nosotras podemos participar a través de de esos mismos recursos y ya no digamos de entidades privadas dígase de la iglesia dígase de donde sea esos recursos más desde la iglesia porque algunos tenemos una responsabilidad en ello es decir esos recursos también tienen que formar parte de esa renta básica que puede generar pues un apoyo importante para la recuperación de las vidas y sin querer el círculo se puede llegar a cerrar en esta conversación claro una que conoce de toda la vida ¿no? 40 años llevamos casi ya en baladre dentro de de muy poquito 14 meses y y siempre ha estado en los barrios periféricos con con monjas raritas con curas más raros con comunidades bueno especiales pero para sorpresa de una al final con los años se quedó la comunidad ahí se fueron aquellas que no incentivaron y y aquello no no fue para adelante tristemente una de las cosas que yo y otras hemos observado en las de covas que habéis tenido muy claro que los recursos y lo que generáis tiene que salir del espacio institucional de la iglesia eso es un acierto sin sin duda alguna nuestra iniciativa no es una iniciativa ni de la iglesia ni confesional la iglesia mira cuando yo llegué a este barrio el barrio giraba giraba en torno a la parroquia fue mi primera preocupación no 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 es la parroquia quien tiene que girar en torno al barrio como tiene que girar la asolación vecinal como tiene que girar cualquiera de los colectivos que al final lo importante son las gentes del propio barrio no somos ni la iglesia ni la asolación de mujeres ni la asolación es el propio barrio y sus gentes pues eso después de una serie de años hemos podido trasladarlo al conjunto global de tal manera que evidentemente esto nos genera a veces conflicto pero evidentemente nosotros no estamos de ninguna manera identificados porque no queremos porque no es no es necesario porque no es bueno porque no es así ser un colectivo confesional un colectivo de iglesia no somos colectivos en medio de la sociedad y en medio del mundo que avanzamos y nos acompañamos apoyados por esta misma sociedad pero sobre todo sobre todo con los pies muy bien puestos en la cárcel en la calle en el barrio y en el medio rural porque al fin y al cabo nuestros orígenes y los orígenes de todos nosotros y nosotras vienen desde ahí y hay mucha más gente que nos está pidiendo si queremos hacerles un sitio y por qué no si esto no es nuestro si esto al final es de todos nosotros y nosotras es de quienes nos han apoyado es de quienes todavía tienen derecho a participar en muchas más de las iniciativas en las cuales estamos implicándonos Emiliano un gustazo y una última pincelada ahora estamos inmersas en generar un espacio contra las desigualdades por los derechos sociales y climáticos o sea desde vosotras ¿cómo veis este espacio? yo no veo más que una cosa y es solo hay una apuesta alternativa referencias comunitarias es decir si no somos capaces de generar referencias comunitarias para los más empobrecidos no hacemos absolutamente nada yo creo que los colectivos tenemos que darnos cuenta de una cosa evidentemente tenemos que analizar evidentemente tenemos que denunciar evidentemente tenemos que salir a la calle evidentemente tenemos que plantear la cantidad de causas que hay en todas estas situaciones que de desigualdad tan tremenda a nivel económico a nivel social a nivel cultural que estamos viviendo es verdad todo esto pero si todo esto no se ve reflejado y cuando yo pongo el espejo en frente de mí no veo la que es posible que haya referencias comunitarias en las cuales yo puedo vivir experimentar desarrollar compartir estas esta experiencia de vida yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada de hecho que nos pasa o que les pasa a la mayoría de los colectivos en estos momentos pues la mayoría de los colectivos es que les falta esta perspectiva yo creo que estamos en una en un momento de de hacer planteamientos pero planteamientos que si se quedan en la en la mera reflexión al final no van a generar realmente esperanza para la gente es nuestra no sé nuestro pequeño nuestra pequeña invitación a muchos a muchos colectivos por eso yo les digo siempre a muchos colectivos quienes estáis en el medio urbano y ya no tenéis futuro por favor mirar al medio rural porque el medio rural que parece que se muere puede generar muchísimas esperanzas puede ser desde puede ser desde la alimentación fuera del gran medio diría tenemos titular miremos al medio rural Emiliano te dejo casi con las palabras ahí en el aire porque no da más de sí es una hora seguiremos seguiremos porque va a dar mucho que hablaras de covas siempre porque habréis abierto muchas puertas hay un camino con muchas como decís y es que ricasco graciñas muchísimas muchísimas gracias a ti Manolo y a todos vosotros y vosotras a quienes habéis apoyado a quienes habéis estado cerca y seguís estando cerca pues de todas estas iniciativas que repito no son nuestras son de todas aquellas personas que durante mucho tiempo nos acompañamos gracias